La exposición que tenemos aquí en el Museo de Ciencias Naturales, que se llama la evolución de Darwin, nos cuenta un poco su vida y también cómo se desarrolló y cómo llegó a las conclusiones que le dieron lugar a la teoría de la evolución por selección natural. Una vez que él desarrolla su teoría de la evolución, se da cuenta que de las cosas más nimias, al final detrás hay una historia que contar siempre. Hice un estudio muy profundo de las orquídeas. Las orquídeas son muy llamativas porque son flores que han evolucionado junto con insectos que las polinizan y cada planta estaba adaptada a su insecto particular. Esta es una flor que tiene un pedúnculo muy largo. Necesitaba un insecto que tuviera una trompa igual de larga para llegar al final y alimentarse del néctar. Entonces este insecto no se conocía en tiempos de Darwin y él predijo que si existía esta flor tenía que existir el insecto que fuera con esa trompa así de larga. Y creo que fue después de la muerte de Darwin cuando finalmente encontraron que efectivamente existía ese insecto. Contribuyó bastante a la geología, aplicó todas las teorías que había en su época sobre geología y por ejemplo explicó cómo se forman los atorrones de coral, aportó datos muy interesantes sobre cómo se habían elevado las cordilleras, él vivió terremotos en su viaje. Iguanas, tortugas, armadillos. Es esta pequeña avestruz que vive en Sudamérica y que son dos especies distintas. Se lo estaban comiendo y se dio cuenta de que era una especie nueva, que no era la que había visto hasta entonces. Justo cuando ya estaban prácticamente se habían comido la mitad. Y rápidamente cogió lo que quedaba y se lo guardó. Y este es el primer esquema que él hizo, podemos ver una cosita muy pequeña, pero que es el primero en el que se dibuja lo que ahora llamamos el árbol de la villa. Y era cómo podría ser una relación entre distintas especies, unas que se habían extinguido y otras que habían llegado hasta la actualidad. Bueno, Darwin fue muy polémico, ya lo hemos dicho antes, sus ideas, porque por primera vez Darwin sacaba al ser humano de esa creación divina y lo ponía como un animal más. Y entonces rápidamente se le echaron encima y hay muchas caricaturas mostrando a Darwin como un primate, como un mono. Hay mucha gente que todavía piensa en estas cosas. Por lo tanto en Estados Unidos ha sido muy polémico lo del diseño inteligente. Es una corriente religiosa que ha pretendido que había pruebas suficientes como para decir que el creacionismo todavía debería ser aceptado como algo científico y intenta implantarlo en las aulas. No puede de repente aparecer alguien y crearnos así como así, ¿no? La evolución ha evolucionado mucho, pero bueno, tampoco todo es que sea verdad que vengamos del mono, o sea que tampoco es relativamente. No, yo me decanto para el otro, porque venimos de arriba. Que hayamos venido del espacio, alguna mente inteligente ha creado un ser por aquí, lo ha dejado aquí para ver lo que pasaba. Uno puede tener sus creencias, pero no puede cerrarse a lo que es la realidad y todos los hechos científicos y todas las evidencias apuntan a que efectivamente Darwin tenía razón. La evolución ha desarrollado en nosotros un cerebro que nos permite adelantarnos a los acontecimientos y intentar buscar soluciones para manejar ese futuro. Somos capaces de darnos cuenta que nos vamos a morir, que la vida se acabe y tal. Y se encuentra con que no hay solución. Entonces busca una salida y esa salida es agarrarse a ese clavo ardiendo que sería la religión. Podríamos hablar de la religión hoy en día como una adaptación de nuestro cerebro, ¿no? Dios es un producto de nuestro cerebro.